Los miembros del partido nazi, en especial los principales jerarcas, siempre ponderaron el aspecto, entre comillas, ario al que ellos decían pertenecer. No obstante, esta propaganda no siempre concordaba con la realidad. Adolf Hitler parecía una caricatura por sí mismo. Su peinado, su ridículo bigote, sus atuendos tan estrafalarios, además de su tonta estrategia militar, dejaban mucho que desear en cuanto al ideal ario, no solo físicamente, sino intelectualmente. Herman Goering era un tipo sumamente abotargado, adicto a la morfina y también vestía muy ridículamente. Era muy estrafalario, era un incompetente militarmente, afeminado y hedonista, según el criterio de los aliados. Heinrich Himmler asemejaba a todo menos a un soldado ideal ario. Este creador de pollos parecía más un hombre asiático, era muy bajo de estatura y con una cara que solo despertaba las burlas. Joseph Goebbels era un sujeto mucho, muy flaco. Tenía un defecto físico que lo traumaba y es que él era cojo. Era un literato frustrado y encontró en el partido nazi una manera de sobresalir. Además, Joseph es un nombre de origen semita. Ernest Rome era un tipo bastante obeso, con tendencias a convertirse en un psicópata. No era nada agraciado, en cuanto a su físico se refiere, e incluso tenía una cicatriz bastante prominente en su cara. Además de ser homosexual, una tendencia que los nazis rechazaban rotundamente. Martin Bormann también distaba mucho del ideal ario marcado por los nazis. Era bastante gordo y bajo de estatura, además de ser un soldado bastante mediocre. Paradójicamente, uno de los principales opositores del régimen nazi fue el coronel Klaus von Stauffenberg. Él era de origen aristocrático, con un físico impresionante, de gran cultura, bien parecido, muy alto. Y fue uno de los principales artífices en planear el famoso atentado al Führer, conocido como Operación Valkyria. Gracias por ver el video.